El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en el municipio de Pajarito se ha unido con unos compromisos puntuales para el fortalecimiento de la educación ambiental en el mismo. Hoy, 22 de junio, aquí en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Pajarito, hemos venido a socializar un taller sobre buenos hábitos ambientales. También tenemos la posibilidad de trabajar con la Administración Municipal, con el profesional de enlace ambiental sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental, PIGA, porque la idea es que todas las instituciones, no solamente la Administración, sino también la Institución Educativa de Pajarito se una para este fortalecimiento de esta iniciativa ambiental. De igual forma, todo el Comité Praia Activo está formulando su proyecto ambiental escolar con unas iniciativas pedagógicas para que todos los estudiantes de todos los niveles y todos los docentes y comunidad en general se una para mitigar esa problemática que ellos mismos han detectado. De igual forma, el día de hoy estamos presentes con el acompañamiento a un taller de sensibilización sobre estilos de vida saludable y buenos hábitos ambientales para todos los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del municipio de Pajarito. La idea es fortalecer todos estos temas sobre ahorro de agua, uso eficiente de la energía y también enfocado a los sectores productivos sobre buenos hábitos ambientales y de conservación en el municipio. Bueno, mi nombre es Laura Preciado, profesional de apoyo del área de educación ambiental y hoy estamos acá dando el fortalecimiento y la asistencia técnica a la administración municipal quien está en el proceso de adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA que lo que busca es generar esos buenos hábitos en los funcionarios de la administración y buscar esas estrategias de ecoeficiencia, de cultura ambiental en los funcionarios a través de diferentes programas que tiene este plan como el ahorro de uso eficiente del agua, de la energía, la gestión integral de residuos sólidos, buscando que el funcionamiento de la administración tenga el menor impacto posible y se realice el fortalecimiento de la cultura en todos los funcionarios de la administración que sirva de ejemplo para que los demás sectores productivos y las demás entidades adopten también este plan en el municipio.